Muy buenos días. El Tecnológico de Monterrey les da la más cordial bienvenida al espacio de conferencias en línea, Fórum, presentando Construcción de Imagen Política, que será impartida por la maestra Alma Bravo García, consultora de marketing político en IA Branding, quien nos compartirá de su valiosa experiencia en este tema. Les pedimos de favor a todos los asistentes, mantengan sus micrófonos en silencio durante la exposición, que tendrá una duración de 50 minutos y posteriormente daremos un espacio de 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Alma Bravo García. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Vamos a iniciar esta conferencia de Construcción de Imagen Política. Vamos a ir dejando las preguntas más adelante y, pues, yo voy a abrir exactamente con una pregunta. ¿Qué es la imagen política? Estamos viendo, y sobre todo ahorita en nuestro país, procesos electorales, procesos, pues, obviamente, de gran importancia, donde la imagen política tiene mucho énfasis en estos días y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial vemos la importancia que tiene. Vamos a iniciar y en política la imagen es todo un recurso. Este recurso nos va a ayudar, obviamente, es toda una herramienta y si lo sabemos enfocar perfectamente, pues, nos va a arrojar las mejores estrategias y el mejor método para así acceder al poder, para competir por el poder o bien vamos a ver qué para ejercerlo. Casi siempre usamos esta parte de Construcción de Imagen Política en procesos electorales o, obviamente, cuando hay esta parte necesita de las elecciones. Pero, ¿qué pasa si lo usamos durante la gestión o durante el gobierno? Yo creo que tendría mejores resultados y, obviamente, cuando uno ya está y busca estos espacios políticos, pues, sí se debe de preocupar muchísimo la importancia o es importante la imagen política. Como recurso, como instrumento, como herramienta, la imagen política la tendremos que utilizar, pues, sí, como una estrategia y esta estrategia, pues, debe de ser oportuna, debe de ser eficiente, debe de ser de gran eficacia. Entonces, por esto mismo, pues, tenemos que ver cómo vamos a ocuparla para poder, ahora sí que influir en este electorado, para influir en esta parte de, ahora sí, de gobierno, de dominio, de privilegios. Si lo sabemos llevar a cabo, pues, obviamente, vamos a tener mejores oportunidades, vamos a tener mayor liderazgo, mayor posicionamiento y, sobre todo, más seguidores leales, ¿no? Que en este día, incluso ahorita que venía para acá, para el campo, para esta conferencia, pues, todas las radios, ¿no? Todos los medios de comunicación, todos sus esfuerzos, pues, van a ver quién se registra, ¿no? Qué partidos, qué coaliciones, qué alianzas o bien qué, ahora sí, independientes van o quieren buscar esta posición en nuestro país de gobernar, ¿no? Entonces, lo vamos a ver súper rendido el siguiente año. Por eso es importante tener toda esta estrategia de construcción de imagen política. Y la imagen política, entonces, va a ser un proceso. Y, su fin último, pues, vamos a ver que no es todo lo relacionado a la estética, ¿no? Como a veces percibimos que es imagen y que va muchísimo con todo esto de la ofil, con todo esto. Claro que sí tiene mucha importancia, pero vamos a ver que con estrategias, pues, lo tenemos que ampliar este concepto, este contenido de imagen política. Y no solamente quedarnos en esta parte de estética. Entonces, es importante que también vamos a ir viendo que incluye en la imagen política lo que es poder, lo que es en sí la palabra política. Y, pues, al final, cómo hacemos el énfasis con toda esta característica de imagen, que son todos estos elementos propios, todos estos elementos exclusivos y particulares de cada una de las personas. Aquí, bueno, podemos observar que en la imagen política, pues, serán todas esas capacidades, todas esas habilidades que nos van a ayudar a cada uno a posicionarnos, ¿no? Y, pues, obviamente digo a cada uno porque independientemente o no, que, pues, obviamente no somos nosotros los candidatos. No sé si alguien nos está escuchando que sea o que busque alguna posición. Pero, sin embargo, todo el mundo tiene una marca, un branding personal. Entonces, por eso tenemos que saber utilizarlo y, obviamente, nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a posicionarnos y a seguir buscando cuáles son nuestras mejores herramientas, nuestros mejores atributos. Y vemos que en la imagen es toda esta partecita que me gusta mucho enfocarme aquí y enfatizar en la percepción. La percepción, que es todas estas sensaciones, todas estas expectativas, o bien, a veces, cuando hablamos de la imagen política, pues, bien o mal, especulamos. Entonces, en muchas ocasiones, la imagen política y, sobre todo, nuestra cultura, nuestro país, en Latinoamérica, incluso vemos todo esto de los rumores, de los simbolismos, toda la parte de la mitología y que, obviamente, para bien o para mal, nos van a ayudar y nos van a involucrar en la imagen o en la percepción que tenemos, obviamente, sobre un personaje, una figura, o bien un partido, que el partido también, pues, obviamente, tiene que enfocar y especializar mucho la parte de estos atributos que llevan a la imagen política. Entonces, podemos observar que en la imagen política, todos estos estímulos, todos los mensajes que nosotros buscamos o que queremos comunicar o que nos quieren comunicar, pues, tienen que tener una proyección, una dirección y, sobre todo, vemos que prevalece o estamos inmersos en esta sociedad mediática, ¿no?, donde, entonces, vemos que la política no puede ir a un lado o no puede dejar a la comunicación. Tiene que ir de manera junta. Entonces, vemos que los medios de comunicación nos van a ayudar y, sobre todo, esos medios de comunicación, ahorita que estamos viendo tan enfocados, en todas las redes o en todo el marketing interactivo, también a una estrategia de impulso de imagen política. Así bien, entonces, por eso voy a hablar muchísimo de la percepción, de toda esta sensación que, pues, obviamente nos provoca alguien desde cómo nos saluda, cómo nos recibe, cómo nos escucha, o a veces que también escuchamos esta partecita o calificamos o generalizamos mucho a los políticos. Y, en el caso de, bueno, pues, ellos hablan, 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 pero qué tanto nos están escuchando. Entonces, vamos a ver que esta parte de la percepción o de todo lo emocional, de todas las sensaciones, va a ayudar mucho a hacer una estrategia de imagen política. Entonces, vemos que esta imagen va a ser el resultado de muchas causas de un efecto psíquico y vamos a ver que, en este caso, va a dar lugar a que cada uno de nosotros tengamos diferente percepción y, por lo mismo, vamos a emitir diferentes juicios de valor. Y estos juicios de valor, pues, en muchas ocasiones van a ser de aceptación o bien de rechazo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar también un poquito de qué tanto puede influir esta imagen y que, al final, el electorado, pues, nos dé o nos emita un voto emocional y no tanto un voto racional, ¿no? Porque si estamos hablando tanto de las sensaciones, de las emociones, entonces, en muchas ocasiones, pues, analizamos muy poco la propuesta, que es la parte racional, perdón, y dejamos a un lado, pues, lo racional. Entonces, nos vamos más por los sentimientos, por todas estas percepciones, por todos estos juicios de valor que bien o aceptamos al candidato o rechazamos al candidato. Entonces, estos estímulos son productores de esta percepción y estos estímulos nos van a ayudar a percibir bien la imagen o a no percibir de manera adecuada la imagen de algún candidato o bien de algún partido. Esos estímulos, vamos a ver, que forman parte de toda esta estrategia de imagen política y vienen a ser los estímulos verbales o los estímulos no verbales o bien los estímulos híbridos, los estímulos mixtos. Vamos a enfocarnos en todos estos estímulos verbales, pues, que son lo más fácil, ¿no? De toda esta palabra, pues, la hablada o la forma escrita. Pero vemos que en muchas ocasiones los estímulos mixtos nos van a ayudar a enfocar más o a tener más certidumbre en la percepción. Es decir, vamos a ver que los estímulos mixtos o bien los estímulos no verbales, pues, nosotros en muchas ocasiones nos llegan más fuerte o nosotros mismos los emitimos de manera más fuerte. Aquí les pongo, pues, una imagen que todo el mundo lo vimos el año pasado, donde estos dos personajes, estamos hablando de personajes políticos a nivel internacional, que perfectamente los ubicamos y que, pues, ahorita no nos interesa saber o escuchar el discurso o lo que estaban diciendo. Sino simplemente qué tan importantes son los estímulos no verbales. Y todos los estímulos no verbales donde nosotros empezamos a emitir los juicios y a ver, ahora sí, a percibir, por eso está esta palabra tan fuerte dentro de la imagen política y que es la percepción, ¿no? Entonces, en el momento que obviamente los vemos, pues, a lo mejor ya ni nos interesa. Es más, siempre nos quedamos con el 7% de un discurso, de un mensaje, pero nos quedamos más con toda esta parte no verbal, con todos estos estímulos híbridos, estos estímulos mixtos, que nos dan muchísimo más información. Entonces, vemos que tan importante es toda la parte de los estímulos no verbales y de la percepción, que, pues, tenemos una ciencia, ¿no?, que es la hemagología. Y esta es la ciencia de la imagen. Y, pues, aquí definimos ahora sí que todo este saber científico para crear, para desarrollar y, sobre todo, lo que yo les hacía énfasis, para mantener una buena imagen pública, una imagen política pública. Porque podemos, a lo mejor, hacer mucha estrategia, nosotros como, obviamente, consultores de comunicación y de marketing político, de, pues, ahora sí, ¿qué se puede decir? Un buen discurso, coachar, a lo mejor, una buena estrategia de mensaje. Pero siempre va a salir, ahora sí que los beneficios, los votos, pues, en la elección o va a tener una victoria o va a tener una derrota. Sin embargo, lo más importante dentro de la imagen política es saber mantener, saber mantener esta buena imagen política durante toda, ahora sí que, esta vida pública. Vemos, entonces, que la hemagología incluye, pues, varias fases, varios conceptos, donde, pues, es una imagen física, por eso sí es alusión a toda esta parte del outfit, de los colores, de ahora sí, de qué te va bien, qué te queda bien, qué no te va bien los colores, ¿no? Lo visual. Toda esta parte, pues, obviamente que hablamos tanto de la imagen verbal, pero también la imagen ambiental, es decir, tus instalaciones, tu oficina, tu casa de campaña, ¿sí? Entonces, todo, todo refleja en la parte o la imagen ambiental, pero sobre todo yo hago mucho énfasis en la imagen profesional, que es lo que tenemos que ahora sí rescatar muchísimo dentro de la estrategia de imagen política pública. Toda esta imagen profesional, que es eso, de qué tanto hemos hecho durante toda esta carrera, pues, obviamente, política, qué tanto nos ubica, qué tanto somos congruentes con nuestros valores, con nuestros principios, y sobre todo, pues, esta imagen profesional es la que, pues, en muchas ocasiones, pues, nos va, la vamos dejando ahí, pero simplemente es la más importante dentro de la imagen política pública, la imagen profesional, ¿sí? Todo lo que hemos, obviamente, en este caso, pues, empoderarse, capacitarse, y sobre todo, ejercer, ¿no? Porque ya uno estando en política, pues, no nada más quieres un cargo y listo, ¿no? Si no quieres ir creciendo, entonces, hay que mantener esta imagen congruente y esta imagen profesional, que es ahí donde en muchas ocasiones se nos olvida. Y entonces, vemos que la percepción, pues, es este proceso donde están involucrados todos los aspectos físicos y psicológicos del hombre. Entonces, es esta sensación, ¿no? Esta impresión que, pues, nos ayudan los sentidos para poder, obviamente, emitir nuestro juicio de valor. Por eso, tanto hablarles de la percepción. Yo creo que esta imagen la hemos visto en varias ocasiones y, pues, depende, ¿no? Depende incluso las externalidades, es decir, hasta un clima, ¿no? Hasta cómo nos levantemos o todo un humor en el sentido de cómo ahora sí que, cómo estemos viviendo. Nosotros podemos tener diferentes tipos de percepción, podemos alcanzar a ver trazos, podemos, a lo mejor en muchas ocasiones, decir que vemos ciertas imágenes, ciertos rostros, a lo mejor en otras ocasiones, pues, no observamos, no percibimos nada. Pero simplemente, el día de hoy quiero que se den esto de imágenes igual a percepción. Y la imagen política, pues, también tenemos que considerar que la percepción es de vital importancia. Porque la imagen, entonces, va a ser ese resultado. Es el efecto producido por esas causas, una causa o varias causas externas, ¿no? Entonces, por eso tanto énfasis en que, pues, la percepción es parte o es, la imagen. Entonces, aquí también nos va a ayudar muchísimo que la imagen, en la imagen política, la percepción es realidad. La percepción es toda una realidad. Y por esto mismo, una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que los demás creen que somos. Esto hay que rescatarlo el día de hoy. Hoy, entonces, la imagen, este juicio de valor, esta conducta va a estar condicionada por la imagen individual y va a ser consecuencia de la coherencia que la mente encuentra entre las sensaciones percibidas. Entonces, hay que ahí ya, este, ahí vamos, este, enfocándonos en qué queremos transmitir. Sí, una cosa realmente es lo que somos, pero, pues, la gente nos percibe diferente, entonces, la gente nos ve de manera totalmente distinta. Entonces, hay que ser como congruente con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que, obviamente, en toda la parte de la estrategia de imagen, ¿no? Todo lo que, la imagen ambiental, la imagen verbal. Entonces, la percepción compartida al final del día, lo que queremos es que provoque una respuesta colectiva unificada y que realmente esto sea la imagen pública o esta imagen política pública, que realmente eso es lo que nosotros queremos transmitir. Aquí hablamos, entonces, de la causalidad de la imagen pública. Es decir, todos los estímulos, ¿sí? Toda esta partecita que ya hemos hablado de los verbales o los no verbales o bien esta unión, ¿sí? De verbales y no verbales, pues, nos va a ayudar a lo mejor a que nuestra percepción sea más congruente. Y, este, yo aquí hago una ecuación, una formulita que utilizo muchísimo con los clientes, ya sea en partido o sea una estrategia de posicionamiento, ya sea de marca personal o de algún candidato. Pero vemos que el estímulo más el receptor nos va a dar, por resultado, la percepción. Cuando utilizamos, entonces, la percepción, ¿sí? Ya, pues, obviamente tenemos esta parte de percepción más la mente, nos da por resultado esta imagen, que es tanto hemos estado hablando de la imagen, ¿no? Pero cuando ya tenemos esta imagen, ya sabemos, ya la concibimos, ya sabemos quién es, tenemos esta imagen, pero nos da una opinión. Entonces, estamos hablando de algo ya muchísimo más completo, más completo, y que es la identidad, ¿sí? Todo el mundo tenemos una identidad, una identidad personal, una identidad de marca, por eso tanto énfasis en el branding personal, ¿sí? Tenemos una imagen que nos ha caracterizado, pues, obviamente, ya damos una opinión, entonces, nos va a dar este resultado de la identidad, que es importantísima. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos esta identidad, sí? Ya nos conocen, ya saben cómo pensamos, qué decimos, ya tenemos perfectamente el dominio de esta personalidad, lo que queremos demostrar, lo que estamos haciendo bien, o lo que estamos haciendo mal, ¿no? Pero la identidad más la suma, que es el otro término importantísimo dentro de la política, dentro de cualquier estrategia de política pública, es el tiempo. Entonces, la identidad más el tiempo nos va a llevar al resultado, que es la reputación. Y es la reputación la que tenemos que cuidar perfectamente, porque es que la reputación es una imagen sostenida en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ser perfectamente congruentes, de actuar de la mejor manera, de ahí ya entra todo el circulito de la imagología, ¿no? Toda la imagen verbal, imagen no verbal, imagen profesional, la visual. Pero sobre todo mantener, que es lo que cuesta muchísimo, ¿no? Mantenerlo, es lo que nos va a dar por resultado la reputación. Aquí hablamos, pues obviamente de casos, pues muy, muy exóticos o diferentes, que en muchas ocasiones, pues sí se ve posicionado, a lo mejor muchísimo más, por algún outfit o por algún tipo de vestimenta en específico. Pero también vemos que las reglas del juego son totalmente distintas. Y vemos que, pues obviamente, sí debemos de conceptualizar qué es la imagen política, porque hay reglas. Entonces, hay que considerar que es inevitable tener una imagen. Entonces, pues por lo mismo hay que sí preocuparnos, hay que invertirle, hay que saber qué nos va, qué no nos va, qué hacemos bien, qué hacemos mal, ¿no? Y la mayoría de las decisiones, pues las tomamos por los ojos. Entonces, el proceso decodifica en muy pocos segundos, entonces, pues a lo mejor no conocemos al candidato, no conocemos a las personas, pero simplemente nos pone enfrente y en pocos segundos decodificamos, ¿no? Percibimos si nos cayó bien, si nos cayó mal, ya sea por su forma de vestir, forma de pararse, por su forma, todos estos rasgos o estímulos no verbales de los que ya hicimos énfasis. Entonces, la mente decide básicamente en sentimientos, era yo la parte que les hacía mucho énfasis del voto emocional, ¿no? De toda esta estrategia de llegar al electorado, de llegar a la población a través, pues, de esta parte más emocional, ¿no? Y, pues, sí, sí, en muchos países sí emitimos el voto de manera emocional. La imagen es dinámica, entonces, es una parte, es una regla de juego de imagen pública. La creación de una imagen debe de respetar la esencia del emisor, es lo que yo más énfasis hago a mis clientes, ¿no? No puedo cambiarle, a lo mejor no le puedo cambiar de algún color, no le puedo cambiar, pues, obviamente, la manera de hablar sin respetar la esencia del emisor. Es lo más importante, ¿no? Cuando uno no se siente bien con algo, simplemente, pues, rechaza, ¿no? Cuando uno no está acostumbrado a vestir de alguna manera o de hablar de alguna manera, también no estamos respetando la esencia del emisor, entonces, es clave dentro del juego de la imagen política pública. La imagen, entonces, siempre será relativa. El proceso de creación de una imagen es racional, entonces, sí, pues, es una parte racional, aunque hablemos todo de estas emociones o de esta parte emocional, pero, entonces, por lo mismo necesitará de una metodología, de un método. Más al final de la conferencia vamos a hablar de esta partecita de la metodología. Entonces, también la imagen irá en relación directa con la coherencia de los estímulos que la causan. Pues, siempre nos costará muchísimo reconstruir una imagen, entonces, pues, hay que aprovechar ya desde un inicio una buena estrategia, respetando esa esencia del emisor, a dónde quiere llegar, ¿sí? Siempre como con todos estos objetivos, porque reconstruir una imagen cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, por eso el énfasis de la reputación, de esta identidad, más el tiempo para tener ahora sí una congruencia y tener esta parte de la reputación y no se nos vaya ahí como de la mano la forma o la manera de tener la opción o estrategia de reconstruir, que es muchísimo más difícil. Y a mejor imagen, mayor poder de influencia, ¿no? Entonces, pues, sí vale la pena enfocarnos en qué estamos proyectando, cómo nos están percibiendo, porque, pues, obviamente lo que queremos, pues, en este caso es que nos conozcan, queremos más influencia, tenemos o buscamos mayor liderazgo político. Entonces, pues, por lo mismo hay que procurar por una buena imagen, una estrategia de imagen política pública. Entonces, hablamos también de esta partecita de la imagen de la titularidad que permea la institución. Entonces, vamos a ver qué es tan importante también, ahora que se están dando mucho los independientes o las coaliciones o bien cuál es la reputación de los partidos políticos, ¿no? Porque esta reputación, pues, es también parte de una estrategia de imagen pública como institución, como partido. Entonces, la imagen de la institución también permea sobre sus miembros. Entonces, siempre que, obviamente, ahí hacemos como, ay, bueno, pues, es fulanito y es de este partido, siempre hacemos como una asociación de marca y, por ende, calificamos también al partido político. O bien, también se hicieron una coalición, bueno, bueno, también empezamos a criticar. Entonces, también la estrategia de la imagen como partido también tiene mucho, mucho que, ahora sí, de peso dentro de la imagen política pública. La metodología, que yo les hablaba de esta parte, pues, obviamente racional o de esta parte que íbamos a hacer énfasis, tiene que tener, pues, conocimiento, tenemos que estar súper informados, tenemos que usar y hacer uso, ahora sí, que de la creatividad, pues, cada vez tenemos mayor competencia. Incluso en la parte, ahora sí, que estamos viendo de cómo están creciendo también los independientes, pues, también ahí tienen que usar esta parte de la creatividad, que son un movimiento, que son distintos. Entonces, siempre va a ser como buscar una parte de ventaja competitiva y vamos a ver que siempre lo vamos a lograr con esta parte de la creatividad. La sensibilidad, ¿no? También es parte dentro de la metodología, el respeto de la esencia que ya tanto énfasis le he dado al respeto de la esencia y nos va a ayudar a esta parte de la metodología de la imagen política. Y en política, entonces, vamos a ver que la imagen, pues, es totalmente un proceso, un recurso y nos va a ayudar a acceder al poder, a competir por el poder y ejercerlo de una mejor manera, de una buena manera y, sobre todo, conservarlo. Aquí, pues, obviamente, fue toda una estrategia también de imagen política donde no solamente ayudó él, ¿no?, desde la parte de candidatos, que también mucho énfasis se hizo en toda la estrategia digital o de marketing digital, pero ayudó mucho también la estrategia como familia, ¿no?, como una familia consolidada, como un recurso, como un instrumento. Y vemos, entonces, que también mucho tuvo que ver la parte o la estrategia que incluso sigue teniendo esta familia y, sobre todo, esta mujer que, pues, siempre la hemos estado observando de la partecita de, híjole, cómo le ha ayudado a su esposo, cómo le ayudó y cómo sigue, ¿no?, posicionándose como una marca personal. Y la vimos en todo tipo de eventos, la vimos como toda la estrategia y ella sigue conservando su esencia y su propio marketing político, ahora sí que específico, vamos a ver después, más adelante, qué viene con ella. Pero, bueno, pues, tenía para todo, ¿no?, blogs de cocina, de baile y tiene toda una estrategia. Pero vemos, entonces, que la imagen política, pues, sí nos ayuda, sí la tenemos que implementar, sí sirve. Y, obviamente, tenemos que buscar y tenemos que identificar perfectamente, pues, a quién vamos dirigidos, cuál es el mercado, cuál es esta plaza, cuál es el electorado. Y, pues, así como toda estrategia de marketing, tenemos que buscar a quién va dirigido el mensaje, cómo tenemos que proyectarnos sin, obviamente, lastimar esta parte de la esencia del emisor, del candidato, del político. Por lo que tienen que exactamente emitir identidad, tienen que dar toda esta parte de credibilidad, ¿sí? Porque, obviamente, pues, sí vamos con una estrategia racional, que es toda esta parte de la propuesta. Pero, sobre todo, vamos con mucho estrategia emocional, ¿no?, de un marketing o una estrategia de comunicación emocional. Pero sí tenemos que enfocarnos mucho. Ahora lo vamos a ver en el siguiente año. Pues, este fue, ya tiene cinco años, seis años. Entonces, tienen que buscar esta parte de imagen política y estos conjuntos de todos los estímulos que podemos, obviamente, emitir, enviar, ya sea que saquemos más provecho de estímulos verbales, de no verbales. Y, pues, cada quien ahí sí hace nuestro propio análisis, ver cuál es el escenario, porque al final, pues, tenemos que diferenciarnos de la competencia, ¿no?, ya sea por algún estímulo, ya sea por una propuesta, ya sea por un partido, ya sea como una estrategia de independiente. Pero, al final, lo que estamos buscando es que esa percepción del electorado, pues, obviamente, sea la que sea la mejor, ¿no? Yo ahora puse esto que lo vimos hace, ¿qué?, dos meses, más o menos, ¿no?, en Texas, y vemos este personaje, pues, en su momento, porque, pues, es el expresidente, ¿no?, pero es un estratega totalmente que se ha enfocado en toda esta parte de su imagen política, ¿no?, de cómo va, cómo llegó a todos estos, bueno, a este estado con todos estos, ahora sí, que damnificados, y, pues, obviamente, con su familia, igual, que es toda la estrategia como familia de imagen política, a llevarles de comer, a darles de comer, cosa que no sucedió en el caso de, también, el outfit que traía Melania, ¿no?, y Trump. Entonces, vemos toda esta parte de empatía, que lo vamos a ver al finalizar, cómo tenemos que usar la empatía y la asertividad dentro de nuestra imagen política pública, ¿sí? Entonces, ya no estando en el poder, pero siguen manteniendo, que es lo que yo les quería decir al principio, ¿no?, la reputación, ¿no?, que siempre vaya sobre una línea y se vaya manteniendo toda esta estrategia. Entonces, por eso esas dos slides, este, muy recientes, ¿no? Entonces, esta imagen política nos va a ayudar totalmente, porque es todo un recurso, toda una estrategia, que si lo hacemos de una manera inteligente, pues, nos va a ayudar a distinguirnos, ¿no? Y también nos podemos distinguir de una manera, obviamente, negativa, una manera, a lo mejor, este, donde un mercado diga que somos incongruentes, donde un mercado nos tache, donde un mercado, pues, a lo mejor no lleguemos a concientizar, a llegar o a penetrar como estrategia. Pero vamos a ver que si lo sabemos utilizar, se necesita de un desarrollo, se necesita de esta parte que yo tanto hablo de la metodología, porque, pues, ahí vamos a ver cuáles son esas capacidades, cuáles son esas habilidades personales, de las cuales nos tenemos ahora sí que ayudar, que enfocar y sensibilizar, ¿no? De una manera, pues, oportuna, depende del tipo de adversidad, depende del tipo de escenario que tengamos. Y, obviamente, pues, al final lo que queremos, pues, es llegar al poder, ¿no? Acceder al poder, fortalecer y seguir teniendo, pues, un liderazgo y diferenciarnos, sobre todo, de una competencia que cada vez, pues, hay mayor, ¿no? Hay mayor competencia. Entonces, por eso es importante que esta imagen sea un principio, algo que no lo olvidemos, porque, pues, es una herramienta y nos va a ayudar, porque al final lo que realmente la gente necesita, lo que realmente la gente busca al final de día en un escenario electoral, pues, es que ahora sí sea un cambio, ¿no? Lo que ellos buscan es que están votando por una expectativa. Eso es realmente por una esperanza. Entonces, siempre, pues, obviamente, a lo mejor al final lo dejamos, este, ah, bueno, la imagen al último, ¿no? Nos preocupamos a lo mejor, sí, por una buena propuesta, que claro que es importante, pero a veces descuidamos esta parte de la imagen y que no necesariamente todo tiene que ver con la estética, ¿no? Sino son diferentes recursos, diferentes herramientas. Y al final lo que buscamos es que esta partecita de imagen política a nosotros como constructores, pues, les dé beneficios a estos políticos y, por ende, a la ciudadanía, ¿no? Y, pues, si vemos que si lo saben hacer, pues, al final del día va a tener mayor desarrollo, mayor liderazgo, mayor posicionamiento, un buen trabajo político, se van a poder alcanzar posiciones, pero sobre todo se van a poder alcanzar objetivos, acuerdos, ¿sí? Unas buenas políticas públicas y, obviamente, pues, los beneficiados al final del día, pues, sí, claro que van a hacer como buena reputación los políticos, pero al final, pues, vamos a ser los ciudadanos, ¿no? Si realmente procuran en ejercer y hacer uso de esta estrategia de imagen política pública. Entonces, estos beneficios, pues, también van a ayudar con impacto de programas de gobierno, ¿sí? De comunicar eficazmente, sí, en muchas ocasiones, sobre todo pasa mucho en cuestión de diputados, ¿no? Ya sea diputado federal, diputado local, de que sí hicieron una buena estrategia durante la campaña, pero durante ya el gobierno ya ni siquiera nos acordamos ni siquiera quién es, ¿no? ¿Cómo se llama el diputado? Entonces, todo lo que, pues, obviamente, se logró con la estrategia para llegar a poder, pero también durante la gestión, durante la legislatura, durante la alcaldía, durante el gobierno, pues, hay que transmitir y hay que, obviamente, hacer uso de esta buena comunicación y buen uso de este marketing de gobierno, ¿no? Ya estando. Y esto, pues, obviamente, que vaya siendo congruente con toda esta imagen que en su momento se usó como estrategia en campaña. Pero, pues, al final ya ganamos, ya logramos, entonces ya nos seguimos como externando, comunicándonos con los ciudadanos, que es una parte importantísima dentro del marketing político y dentro de la imagen política. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir esta imagen política? Entonces, bueno, yo aquí les pongo tres pasos, que al final vamos a ver que les voy a aumentar uno que para mí es el más importante, pero es la investigación, es el diseño y es la producción. Cuando hablamos de investigación dentro de esta estrategia de imagen, es todo este proceso donde se obtiene toda la información de las características, de las motivaciones, de todas las expectativas del ciudadano, del electorado, ¿no? Sí, ahí es donde, pues, obviamente, y esto no se va a hacer durante la campaña, sino se va a hacer muchísimo antes, ¿no? Todo este sondeo, todo este, cómo está posicionado el político, pues, sí, en el Estado, si vamos para gobernador, o cómo está posicionado dentro de un municipio, si vamos a la alcaldía, ¿no? Entonces, este proceso de investigación, y que yo también lo enfoco mucho con una planeación integral del mapa político. Es decir, hay que investigar todas estas variables macro, todas estas variables macroeconómicas, pero también las microeconómicas, y es donde sabemos perfectamente cómo se está comportando el electorado. Por eso hacer énfasis en un mapa ciudadano, en un mapa electoral, ver ahora sí como toda esta estrategia de partidos, ¿no? Cómo se ha ido ahora sí que posicionando los partidos, o quién ha gobernado, o quién ha ganado, entonces le hacemos énfasis al mapa de partidos. Después vemos el énfasis del mapa de candidatos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a una contienda si ni siquiera sabemos? Pues sí, si nos conocemos perfectamente, si nosotros somos, obviamente, los candidatos. Pero realmente, ¿quién es la competencia? ¿Quién va ahora sí con qué partido, si hay independientes? Conocer perfectamente a la competencia. El mapa de campaña, ¿sí? Toda esta partecita de la logística, de quién va ahora sí, y que a llevar ahora la batuta de la campaña. ¿Con cuánto contamos? Un diagnóstico de capital humano, de material, ¿sí? De estrategia de inversión, ¿sí? También vamos viendo cómo está esta estrategia de inversión. Un diagnóstico de fondos de solidaridad, y un diagnóstico, o bien un plan B, ¿no? Este famoso plan de contingencia. Si no nos sale esto, y sobre todo, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones también confiamos, ah, bueno, pues ha ganado este partido. Pero claro, el ciudadano cada vez está más empoderado, el ciudadano cada vez está más molesto, ¿sí? Toda esta incertidumbre también a nivel país. Entonces, tenemos que tener por ende un plan B, un plan de contingencia. Y después nos vamos a otra fase, que es la fase del diseño, ¿no? Es esta etapa donde, pues, ya investigamos, ya se hizo todo este sondeo, sabemos estas externalidades, y es donde empezamos a hacer ya como, obviamente, aterrizar y a bajar las estrategias, y sobre todo las tácticas, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y este propósito, pues, obviamente, vamos ya enfocándonos ya en una estrategia de imagen política, donde ya vamos a hacer, a ver, el candidato, y cómo conecta con el electorado, qué estímulos verbales, qué estímulos no verbales, o bien, qué sí debe usar, qué no debe usar, qué sí debe decir, qué no debe decir, ¿no? Como estrategia. Entonces, el ciudadano constituye, obviamente, la clave importante para nosotros decidir cuáles son esas estrategias y tácticas que nuestro candidato, nuestro partido, nuestro equipo de campaña, pues, ahora sí que debe de llevar a cabo y debe de trabajar durante la campaña, ¿no? Toda esta estrategia de llegar con, ahora sí, con el electorado de una manera, todo el mensaje, toda esta partecita del mapa electoral que exige, obviamente, enfocarnos en estos estímulos verbales, no verbales, y sobre todo, y ahora sí ya haremos uso, pues, sí, del candidato, de la propuesta del partido, ¿sí? Y este diseño de imagen política, pues, vamos a ver cómo están esos liderados ciudadanos, y cómo se ha ido comportando. Entonces, ya después de que tenemos perfectamente investigado, ya podemos enfocarnos a la estrategia o el diseño. En un slide, al principio, hablábamos de, ¿qué tenemos que enfocarnos cuando es como partido o cuando es como institución o como independientes, no? Entonces, vemos que en nuestro caso, pues, los partidos políticos, la imagen del partido, debe promover siempre el diálogo, la tolerancia, ¿sí? En muchas ocasiones, este, aquí descuidamos, y vemos, sobre todo, pues, este, cómo han crecido los partidos políticos a nivel, a nivel país. ¿Por qué? Pues, porque obviamente ya no era el posicionamiento de uno, dos, ¿no? Una izquierda, ¿no? Ahora ya hay mucha estrategia en cuestión, incluso, ahora ya lo vemos como una coalición, ¿no? Pero, en su momento, lo vimos en este, ahora que tuvimos, pues, en el Estado de México, que lo vimos en Nayarit, que lo vimos en Coahuila, y que cada vez los partidos van teniendo, pues, una mala reputación, ¿no? Se van fragmentando, se van dividiendo, y por ende, pues, también toda esta estrategia de los independientes. Entonces, podemos percibir que en los partidos, pues, en los partidos, pues, hay diferencias, ¿no? No hay como este endomarketing, como esta cultura de comunicación interna. Entonces, vamos viendo que hay ruptura, que hay fragmentación, y cada vez tenemos muchísimos más partidos políticos. Pero la imagen del partido, ¿cómo está posicionado? Porque al final del día también es una imagen política, una imagen pública, y es importante que el partido, que los partidos, que cada uno de estos nuevos o movimientos, ¿no? Porque, pues, no dejan de ser partidos, pero al final, pues, esta estrategia de nuevos partidos, pues, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son ahora sí que, o por qué están enfocándose en promover nuevas alianzas? Entonces, como partido, también deben de tener su estrategia de imagen política, ¿sí? Capitalizar, pues, obviamente, su desempeño, ver perfectamente sus estatutos, sus valores, porque la imagen es ahora sí que importantísima dentro de una institución, dentro de un partido, dentro de una organización. Entonces, cuando estamos hablando también de esta imagen como candidato, hemos hablado también de esta partecita muy importante que es el posicionamiento. Porque al final, lo que buscamos es llegar con un diseño, estamos en esta partecita, no nos perdamos, de diseño, de diseño de la estrategia de imagen política. Entonces, lo que nosotros buscamos es estimular la memoria del votante, ¿cómo? Esta memoria del votante es a través de, ahora sí que, pues, de algo que se les quede a ese electorado, de algo que se le quede a ese ciudadano, ¿no? En muchas ocasiones se les puede quedar, pues, la propuesta, que sería lo ideal, que es la partecita como racional, pero en muchas ocasiones se les queda esta partecita emocional, ¿no? Si me comunicó o no me comunicó el político, si me llenó, si no me llenó, si logró mis expectativas o si realmente, pues, tuve una empatía o tuve una empatía conmigo en este caso, ¿no? Si me escuchó, que estamos hablando ahí de estímulos, pues, estímulos y todo esto a través de lo sensorial, ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos que llegar al electorado y el posicionamiento que logremos con el electorado, pues, es que al final estimulemos esa memoria, ¿no? Que se le quede algo o se le queda el partido o se le queda la propuesta o, en este caso, pues, hasta el rostro, el nombre del partido o del candidato. Por eso, tanto énfasis en el posicionamiento, ya sea de persona, de candidato o bien el posicionamiento que logró la campaña, ¿sí? La campaña per se o bien el partido, que en este caso, en muchas ocasiones, pues, también es como mucho el hábito del consumidor, ¿no? Ah, bueno, yo voto por este partido porque en mi casa votaban por, o eran de este partido. Pero, entonces, algo se le tiene que quedar al candidato, perdón, al ciudadano, al electorado, del candidato, del partido o de la propuesta. Entonces, estamos en esta parte de la imagen del, o de la estrategia de diseño y por eso también énfasis en qué es estímulos, tengo que trabajar con mi candidato, ¿sí? Lo verbal, ¿sí? Estímulos no verbales y cuál es mi esencia, ¿no? Porque también la tengo que respetar, pero sobre todo también si mi familia va a estar ayudando, no va a estar ayudando, voy a, ahora sí que, a relacionar la estrategia de campaña o no voy a relacionar a mi familia. La imagen profesional, que era esta partecita también de toda la estrategia de la demagogía, ¿no? Los protocolos, normas de conducta, ¿sí? Toda esta partecita de capacitarse, de empoderarse, de actuar de una manera congruente, ¿sí? De respetar, pues obviamente a mi partido o de plano, pues no tengo partido y cuál es o por qué voy a luchar, ¿no? ¿Cuál es mi bandera en la parte profesional? La imagen verbal, ¿sí? Es la que no debemos de olvidar muchísimo. La comunicación con la que ahora sí que tenemos que llegar, ¿cuál es la comunicación más adecuada? ¿Cuáles medios de comunicación tengo que usar para transmitir perfectamente mi propuesta, mi mensaje? Debo de conocer, por eso tanto enfasis en conocer el mercado, Conocer mi plaza electoral, ¿sí? Porque no puedo llegar, pues obviamente con una estrategia de redes sociales y pues realmente mi mercado ni siquiera tiene acceso, ¿no? ¿Cuál es realmente toda esa estrategia de entorno de externalidades? Para así, mi imagen verbal, pues obviamente que sea de una manera precisa, de una manera sencilla, ad hoc a mi mercado objetivo. Y esta imagen visual, esta imagen audiovisual que también nos debe de ayudar muchísimo en toda la estrategia de campaña, es decir, todo el diseño de logotipos, todo este material, incluso hablamos mucho de la estrategia de fotografía, ¿no? Que a veces algunos candidatos pues sacan a lo mejor estrategias de fotografía, pues una fotografía ya rezagada o en muchas ocasiones vemos incluso en 2015 hablábamos mucho de que varios estados tuvieron elecciones, sobre todo para el gobernador y hablábamos mucho del Photoshop, ¿no? De que tanto abuso, entonces, pues todo esto visual, las páginas, ¿no? Porque al final pues yo quiero no solamente usar mi estrategia de redes, sino pues que se redireccione y que al final me vean, ahora sí que buscar mi propuesta, quién soy, interesarse más sobre mi estrategia y mis propuestas y toda esta parte audiovisual, ¿no? Que al final pues también tenemos que seguir como apoyándonos de toda esta estrategia de medio masivo o los medios tradicionales, ¿no? Como puede ser la radio, la televisión, porque para muchos va a seguir siendo los medios de comunicación o simplemente pues con qué frecuencias y si se están pautando y que sean congruentes con toda mi imagen de campaña. Entonces, aquí estamos haciendo este énfasis, recuerden, a toda la parte de diseño que es la segunda fase. La calidad de los estímulos ambientales, ¿no? Aquí pongo un ejemplo porque pues este en su momento pues hace dos años pues este fue un personaje pues que llevó o ganó, ¿sí? Logró la victoria en un estado pues como es Nuevo León. Entonces, él hizo mucho en cuestión de la estrategia así de redes sociales pero también mucho el marketing directo, ¿no? en esta estrategia de tierra, esta estrategia de, ah, bueno, pues las cabalgratas y de hacer todo el énfasis pues de la raza paga a la raza manda y que al final pues sí se volvió, consideró muchos jóvenes que todos son esta partita de los millennials, ¿no? Que también era su primera vez que van a votar, ahora vamos a tener una nueva estrategia que son los centenials en estas nuevas elecciones de 2018. Entonces, debemos de procurar el ambiente de campaña que realmente sea congruente y que nuestro diseño sea un diseño integral de imagen política porque va a constituir todo este marco estratégico y táctico que creará y que fortalecerá esta partecita y la, ya sea como una estrategia que nos cubra el partido o que no queramos mezclar incluso el partido o que bien vayamos como independientes pero tenemos que considerar que el diseño como parte importante dentro de esta estrategia de imagen política. Y por último es la producción o esta última etapa que hablábamos de esta producción ¿no? Donde realmente se va a hacer la creación se va a rescatar toda esta confianza la seguridad la credibilidad lograr este posicionamiento del político y que se sienta realmente el electorado conectado con este obviamente estrategia con este político con este partido. Esta planeación de la producción es totalmente importante es vital porque pues ahí es donde ya los escenarios electorales ahí sí ya es durante la campaña y vamos a ver que ahí es que si no nos sale si no nos estamos ahora sí que posicionando no estamos logrando esos objetivos pues ahí es donde tenemos que hacer uso de ese plan de contingencia o de ese plan B. Ahí también sabremos ubicar con antelación cuáles son los mejores proveedores o cuáles son evaluar los tiempos de entrega que obviamente la distribución pues sobre todo en comités de partido que no se quedan ahí rezagados todos los utilitarios que se distribuyan en buena a tiempo a las personas ahora sí que a las cuales estamos enfocados como en nuestra estrategia de campaña y por último yo les decía que iba a incluir uno y esta es la evaluación y esta evaluación ¿por qué? porque en muchas ocasiones pues no evaluamos nos olvidamos ya perdimos o bien ya ganamos en campaña se logró el objetivo pero ¿qué más? ¿qué sigue? entonces hay que evaluar toda esta partecita que nos ayudó si fueron los estímulos verbales con que conectamos con los estímulos no verbales o conectamos con un buen mensaje conectamos con redes conectamos ahora sí con puerta por puerta que es lo mejor ¿no? y que a veces nos olvidamos no toda esta estrategia de tierra y no tanto la estrategia de aire y evaluar evaluar ¿por qué? porque hay que ver cuál fue la percepción ¿sí? de nuestro candidato de su esposa de la familia la percepción de la oferta política la percepción operativa durante la campaña o durante el equipo perdón durante durante la campaña pero no nada más el candidato perdón sino también de todo el equipo de campaña a veces nos olvidamos ¿no? podemos tener un buen candidato pero cuando ya hicimos ahí como la estrategia de quién va a visitar pues a lo mejor el equipo de campaña no bajó bien el mensaje no llegó bien al objetivo entonces también hay que evaluar cuáles fueron esos inconvenientes o cuáles fueron esos aciertos ¿no? porque también lo bueno pues nos va a ayudar a seguir posicionándonos y hacer buenos de esa buena estrategia y los medios también ¿no? el impacto que tuvieron los medios de comunicación si realmente ni siquiera los debemos de volver a utilizar o realmente no no fueron los adecuados ¿no? a lo mejor elegimos una mala estación elegimos un mal una mala pauta entonces también tenemos que evaluar toda esta parte de medios y propaganda y sobre todo evaluar también la competencia ¿sí? ¿cómo estuvimos en todo este monitoreo? ¿qué hizo la competencia? porque al final pues nos quitó ¿no? nos quitó votos nos quitó esta buena percepción y por ende pues hubo una mejor estrategia de imagen política esta imagen pública entonces vamos a a dejarla con cuatro pasitos que es la investigación esta investigación interna externa el diseño ¿sí? que ahora sí que respetando esta esencia pero ver cuál es ahora sí lo rescatable cuáles son las mejores cualidades los mejores atributos para posicionar al candidato o al partido la producción y es decir buscar la transmisión del mensaje y sobre todo evaluar que es la parte donde nos olvidamos ¿no? si ahora tuvimos elecciones en este año pues que estamos sobre todo a tiempo de ver qué hicimos bien qué no hicimos bien porque tenemos un año electoral que es el 18 pues con otra estrategia aquí les paso unas slides donde vemos que tenemos algunas mujeres políticas que sí han hecho uso a lo mejor en este caso de estrategias pues más visuales ¿no? más estéticas y que vemos que claro que al final transmiten y que es una apariencia ¿no? una buena cara una mala cara un buen tono un buen saludo entonces todo cuenta ¿no? entonces sí es parte importante la estética pero sobre todo también toda esta parte de cómo se está expresando el rostro que está diciendo toda esta parte pues qué me cuelgo qué me pongo qué no uso qué uso entonces en política ahora sí que menos es más entonces hay que saber y hay que hacer uso pues también en muchas ocasiones digo y sobre todo como en la parte de mujeres sí hacemos mucho énfasis pero a veces hay cosas que nos quedan hay cosas que no no quedan ¿no? pero también los hombres en muchas ocasiones también hacen uso incluso de cirugías estéticas entonces sí vemos que todo cuenta ¿no? Josefina vimos ahora que tuvo otra estrategia más fresca en esta pero vimos también la la federal que también sufrió mucho ahí en cuestión de pues se le criticaba mucho del peso que era también muy delgada vemos también esta partecita de Ivonne ella lo ha hecho como un paulatino entonces no lo ha hecho de un día para otro ¿no? sí ha logrado ahí como kilos de menos pero siempre y cuando no lo lleves así en contra o haces contra la salud ¿no? entonces podemos observar que sí claro que la imagen cuenta entonces sí es una partecita ahí como de estética tenemos que saber qué hacemos o qué qué nos va bien o qué no qué no nos va bien aquí también vemos Alejandra Barrales ¿no? que es una de las que sí ha hecho mucho en cuestión de de lo estético sí se ve el cambio este completamente entonces vemos que pues qué queremos ¿no? a dónde vamos qué queremos hacerlo y cómo conectamos sobre todo con el electorado al final pues claro que nos ahora sí que nos ayuda mucho la partecita de envoltura lo que queremos este al final del día es que comunicamos y pues comunicamos hablando y no hablando ¿no? entonces sobre todo debemos de tenernos confianza en el ámbito ahora sí político capacitarnos mucho la imagen profesional que era lo que este yo les les hablaba pero sí hay que pensar también este en que debemos de presentarnos con lo mejor todo cuenta y sobre todo hay que pensar sí en la envoltura pero sobre todo en el contenido pero claro que si la envoltura provoca sobre todo la desconfianza pues sí ahí queda ahí queda no nos involucramos más pero sobre todo vamos a ver que la solución yo les hablaba de dos conceptos muy importantísimos que era la asertividad y la empatía entonces en política y sobre todo en una estrategia de imagen política debemos de ser asertivos y es expresar un desacuerdo con tranquilidad hay que atrevernos a decir que no porque luego sobre todo en campaña es mucho el sí entonces al final no cumplimos no se cumple hay que hablar claro sin rodeo sin agredir en pocas palabras pues cuando uno es asertivo hay que tener tima los sentidos comunican entonces hay que ver que también tenemos que hacer uso de esta palabra de empatía y la empatía pues si lo escuchamos y lo vemos a lo mejor como alguna definición de ponernos en los zapatos de los otros pero pues yo les quiero dejar esto si hay que ponernos en los zapatos de los demás sobre todo porque estamos trabajando y estamos buscando un cargo político pero al final ¿qué es esto? es un servicio para todos es un beneficio para todos entonces el ponerse en los zapatos de otros pues primero hay que quitarnos de nuestros zapatos para poder ponernos en los zapatos de los demás y al final lo que tenemos que ver es que la empatía pues se logra con un espejo corporal un espejo de la voz un espejo de la respiración entonces hacer uso de esta partecita este fue el último discurso del esposo de esta señora de Michelle entonces pues ahí se logra pues que ella siempre trabajó con esta parte de asertividad con empatía y fue el que se dio en Casa Blanca en la última en la última vez que estuvieron ahí ¿no? entonces siempre para una buena estrategia de imagen política pública yo recomiendo la empatía y la asertividad esto sería todo de mi parte quedo a la orden si hay preguntas con gusto las contestamos muchísimas gracias y un placer haber estado con ustedes muchas gracias a la maestra Alma Bravo por su interesante exposición a continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas les recordamos que pueden participar por medio del listado de participantes que se encuentran en la parte inferior y comenzamos con algunas preguntas y nos dice Luciano ¿la imagen política puede ser considerada como arte? sí es un arte totalmente es un arte ¿Luciano? sí es considerada como un arte y obviamente esta partita de arte me gusta y sobre todo porque soy mercadóloga y mercadóloga política vemos que de hecho el marketing no vemos que sea una ciencia y no lo consideramos una ciencia sino es totalmente un arte entonces sí lo considero así y estoy de acuerdo contigo Luciano es un arte muchas gracias y nos dice Juan Carlos en imagen política ¿qué tanto de la percepción es realidad? la percepción se supone y por concepto la percepción es igual a realidad pero vemos que en muchas cosas aquí sí tenemos que hacer estrategias yo hablé mucho de respetar la esencia de la persona tu esencia la esencia del candidato pero en muchas ocasiones pues sí no es realidad hay que trabajar muchísimo pues con una estrategia que conecte con tu electorado que conecte con la ciudadanía y ahí es donde pues obviamente ya no es tan real sino hay que buscar y hay que ver cuáles son las las estrategias y las ahora sí que le gusten al en este caso al electorado entonces pues ya ya rompe ahí un poquito con la no tan real ya no es tan real Juan Carlos muchas gracias y nos dice Raúl en la parte de la metodología refirió sobre la sensibilidad ¿podrían dar un poquito más acerca de este tema? sí tenía ahí como concepto metodología tenemos que tener conocimientos tenemos que tener creatividad porque hablábamos mucho como estrategia de marketing pues hacer uso de la creatividad ¿y por qué también de la sensibilidad? porque también les hablé de que pues como humanos somos sensibles ¿no? entonces somos sensibles ¿qué vimos ahorita? por ejemplo en este caso que tuvimos aquí como todo esto en Ciudad de México del temblor ¿no? siempre pues somos sensibles y tenemos que hacer uso en toda una estrategia de imagen política y un uso pues para bien ¿no? o sea ahí hacerlo para bien y buscar pues ¿qué le está gustando ahorita en este caso al electorado a la ciudadanía al pueblo o qué le está qué no le está gustando es decir ¿por qué están sufriendo? entonces si hacemos una buena estrategia con la sensibilidad ¿sí? podemos llegar y obviamente ahí pues a conectar ¿sí? a conectar con la ciudadanía con el pueblo con el país ¿no? ¿qué les está doliendo para ahí llegar ¿no? ahí llegar con una estrategia de sensibilidad por eso tanto énfasis también en el voto emocional porque al final no es tanto que nos fijemos en una partita racional como una buena propuesta sino nos vamos más como en la parte emocional sensible de si nos cayó bien si nos cayó mal como en esta partecita no él va contra los animales no él no trae esta buena propuesta entonces depende de nuestro contexto por eso hacer uso de la sensibilidad es un tema totalmente importante la parte de marketing de emoción y de sensibilidad muchas gracias y nos dice Carolina ¿cómo lograr unificar el departamento de redes con la estrategia del candidato? como sabemos ambos tienen gerentes diferentes ¿cómo unificarlos? ¿cómo unificarlos? esto es muy importante porque pues obviamente en muchas ocasiones digo me pasa sobre todo por mi trabajo todo el mundo quiere usar redes y claro que las tiene que usar es parte de la estrategia de marketing y de comunicación política es una estrategia que pues obviamente si no tienes redes pues no estás dentro de ahora sí de la contienda pero sí hay que unificarlas porque desgraciadamente digo me contratan en la estrategia y todo y al final me dicen pero no las redes las lleva mi sobrino las lleva mi hija eso es una parte súper chistosa de toda no sé de mucho porcentaje de mucha masa de los candidatos pensar que la estrategia de redes es lo más fácil y que cualquiera lo puede llevar y si es un error porque debe de estar como tú lo dijiste ahora sí que debe de pertenecer a toda esta estrategia de qué queremos comunicar de qué mensaje no postear por postear no tuitear por tuitear sino todo debe de tener una estrategia y se puede hacer ¿no? es la parte digamos que difícil porque por lo regular siempre las llevan o las llevan varias personas ¿no? que está peor ¿no? si yo recomiendo un community o yo recomiendo que esté realmente involucrado y siempre con el candidato porque si no las va a llevar ahora sí como un despacho o la consultoría o si las va a llevar a lo mejor en este caso el encargado de la campaña ¿sí? pues tiene que tener una estrategia y esta estrategia debe de ir perfectamente alineada con toda la estrategia que quieres ahora sí que cubrir como comunicación y como marketing político tiene su chiste pero sí se puede y obviamente no se debe dejar de lado la digital con toda la estrategia de aire y de tierra muchas gracias y nos dice Eduardo ¿en cuánto tiempo se puede posicionar o se puede tener una imagen pública de un candidato? eso por cuestiones de que las campañas son muy cortas en cuanto a tiempo mira este sí exactamente es muy corto el tiempo vamos a ver ahora en el 2018 pues que es la federal la nacional que es donde tenemos más tiempo aquí por lo que yo les puedo recomendar es que sí tenemos que tener el contexto ¿sí? ¿a qué está jugando ahora sí? ¿cuál es la contienda? ¿si es una alcaldía? ¿si es una diputación? ¿si es una diputación local contra una diputación federal también es distinto? ¿si es obviamente para gobernador? ¿con cuánto tiempo? pues sí es se me hace muy atrevido decirte así como un tiempo específico pero sobre todo aquí se le debe de ver antes a este candidato muchísimo antes de la campaña porque durante la campaña no se logra posicionar se logrará posicionar a lo mejor si un eslogan se logrará posicionar pues si lo van a ubicar pero si quieres mayor amplitud mayor penetración y sobre todo mayor participación de mercado es que este candidato este pues haya trabajado antes o haya estado en alguna otra ahora sí que este función pública en algún otro servicio público o bien a lo mejor si no estaba en política pues en qué en qué estuvo o en qué estado si como empresario como ahora vemos que hasta futbolistas o jugadores pero sí tenemos que rescatar qué hizo antes para que ahora sí que busquemos su posicionamiento porque tienes razón o sea es muy poco el tiempo de campaña para lograr el posicionamiento se logrará posicionar pues obviamente pues en algún mercado sí en algún segmento de ese mercado pero si queremos obviamente una victoria pues tenemos que trabajar con otro tipo ahora sí a qué le llamamos o de etiqueta en qué fui bueno o qué he hecho bueno o cuáles son mis amigos para ir buscando otro segmento al cual ahora sí seguir posicionando y el boca en boca todo esto de redes pues también nos van a ayudar pero sí no te puedo decir como un tiempo específico para posicionarlo pero de que en la campaña es poco tiempo estoy de acuerdo y tiene que ser muchísimo antes si tienes como esa visión de ser o estar en una contienda muchas gracias y nos dice Luis consideras que las candidaturas independientes tienen una ventaja por encima de los candidatos de partidos políticos tomando como referencia la imagen y percepción la imagen y percepción claro que van a ayudar muchísimo a los independientes ahora sí que el candidato independiente también debe tener ahora sí que su posicionamiento con antelación pues dependiendo de su trabajo de su ahora sí o giro empresarial o este deporte y ya debe de tener obviamente pues trabajado toda esta estrategia de ir convenciendo y de ir teniendo todos estos aliados sí sería una ventaja pero también es muy arriesgado porque pues estamos viendo ahorita toda esta estrategia de coaliciones de estas alianzas estratégicas entre partidos entonces yo creo que pues es más lo estamos viendo ahorita con Pedro Ferri lo estamos viendo con Margarita que hoy mismo ayer se registró entonces ya tiene un posicionamiento ya tiene una imagen política pero vamos a ver qué tanto le responde o sea la imagen ya está consolidada tanto de ella como de este señor Ferriz del Bronco que es otro pero vamos a ver también que también como partido tienes una estructura tienes otra otro posicionamiento y en muchas ocasiones pues también te cubre la marca paraguas es decir la marca partido entonces sí considero que tienen ya una imagen política trabajada más bien una imagen pública no tanto política una imagen pública algunos Margarita puede ser una imagen política ya trabajada pero vamos a ver que el partido pues también este ayuda como una protección como una estrategia de estructura que al final pues son votos ¿no? entonces pues sí traerán algunos una imagen trabajada pero tampoco lo considero como una gran ventaja competitiva porque al final pues todavía somos un este un país donde pues si nos o nos ayudan o nos perjudican los partidos entonces este sí todavía se usa esa protección como partido sería un un este ahora sí como una buena conferencia para el siguiente 2018 para ver ahora sí qué tanto ayudó la imagen política pero sobre todo ahí ya te podría dar una una mejor respuesta ¿por qué? pues porque ya vemos que ya el el contexto es otro o sea ya estamos viviendo otra otra experiencia ¿no? como 2018 entonces sí estaría este esta respuesta como para el 2018 muy interesante ver qué tanto ayudó la imagen política este como independiente muchas gracias vamos por las últimas preguntas y nos dice Mario la palabra clave entre la imagen política y las acciones de la campaña es congruencia considera que nuestros políticos les hace falta eso usted qué opina sí 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 claro es congruencia y claro que falta eso ¿no? una vez bueno en muchas ocasiones a lo mejor nada más nos preocupamos mucho por la imagen y no nos preocupamos a lo mejor por la estrategia política entonces sí es mucho mucho la congruencia y tienes tú toda la razón o sea debemos de ahí como hacer un buen equilibrio y pues enfocar ahora sí que varias estrategias porque no es nada más una estrategia de contienda una estrategia de campaña sino son muchas muchas partes ahora sí que o si lo quieres ver como eslabones o como como piezas claves pero son muchas las estrategias para que pues obviamente den un buen resultado una victoria y si nos falta mucho aquí en nuestro país o en nuestros políticos claro vamos con la última pregunta y nos dice Raúl ¿qué técnicas recomienda para conocer la percepción de la ciudadanía respecto a la imagen pública de alguna persona? bueno mira esto yo lo hago con puede ser entrevista a profundidad o lo hago con focus group no me gusta mucho hacerlo con investigación así en cuesta normal me gusta más trabajarlo como en grupos relajados como en te digo más como en focus group y estos focus como muy segmentados es decir ah bueno pues puro centenial y me van a decir perfectamente qué opinan de Margarita o sea como que esta forma más relajada o más informal me ayuda muchísimo a recabar cuál es la imagen que ellos perciben ya sea en este caso jóvenes o incluso mayores que los mayores sí se van más como con una marca más de fidelidad a lo mejor no les importa tanto la imagen política per se del candidato sino más como la imagen del partido eso todavía rescatamos mucho que son como los de la edad o los adultos mayores donde sí se van más como por no les importa tanto la imagen del candidato sino más la imagen como el partido claro que me van a dar mi información del candidato de su imagen pero si se van un poquito más o tienen más pues ahora sí como fidelidad a la marca partida muchas gracias y bueno la última nos acaba de llegar y nos dice Manuela excelente conferencia muy productiva muchas gracias por la información y nos dice ¿podrías recomendarnos algún material de apoyo para reforzar conocimientos en cuanto a branding? a ver ¿qué te recomendaré de apoyo? hay un libro de marketing político yo creo que eso lo podemos poner en la bibliografía porque no recuerdo perfectamente el autor no es Kotler no es los que conocemos de marketing entonces discúlpame que no me sepa el autor creo que son varios autores y hay uno de comunicación política que también me gusta mucho donde yo creo que nos hablan perfectamente y sobre todo porque fueron ediciones del 2016 entonces están muy actualizados nada más no seas malito yo les voy a subir el autor y para tener la mejor bibliografía y uno que otro a lo mejor de comunicación política de estas cumbres que son a nivel latinoamérica a nivel mundial que también es como una recopilación de varios consultores de latinoamérica donde hemos estado impartiendo varias conferencias de cómo se ha ido comportando esto se llama cumbre mundial de comunicación política y estos pues creo son dos dos libros por año o sea tienen desde el 2012 2013 que se van publicando por año este lo que encuentras así cumbre de comunicación política cumbre de comunicación política y ahora incluso va a salir en el 6, 7 y 8 de febrero van a estar aquí en México voy a ser ponente y van a estar este esta bibliografía que se llama cumbre de comunicación política y son libros que se me hacen muy buenos porque son perspectivas a nivel de diferentes países de latinoamérica que pueden ayudar y de los otros de marketing y comunicación son dos es uno marketing político y otro comunicación política yo les paso el autor que fue el que se me fue ahorita agradecemos nuevamente a la consultora de marketing político de App Branding la maestra Alma Bravo García por su valiosa participación en esta conferencia esperamos haya sido de su especial interés les invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos muchas gracias y que tengan una excelente tarde muchas gracias gracias